Buen día alumnos y bienvenidos al taller de LibreOfficeCalc Procesador de Hojas de Cálculo. El día de hoy ejecutaremos la práctica relacionada con validación de datos y formatos condicionales. Para la ejecución de esta práctica necesitaremos un archivo que se encuentra cargado en la sección descargas de este curso. Cuando se ubiquen en el listado de documentos, por favor verifiquen que exista el documento práctica 3-medionotas que es el que utilizaremos para la práctica de hoy. Una vez que abrimos el documento, vamos a percatarnos que lo que contiene es un detalle ficticio de notas. Las columnas corresponden a los campos como nombre del alumno, nombre de la nota o del campo categoría, deber 1, deber 2, deber 3, proyecto, examen y parcial, y no se encuentran datos dentro de parcial, lo que significa que este campo lo calcularemos más adelante utilizando una fórmula. Lo primero con lo que arrancaremos del día de hoy en la práctica es con la validación de datos. La validación de datos es una funcionalidad de las hojas de cálculo que se utiliza cuando es necesario validar los datos que se ingresan dentro de una tabla. Por el momento nosotros ya tenemos los datos ingresados, pero vamos a simular que otra persona va a modificar estos datos de tal forma que sean unos datos seguros y que cumplan con las condiciones dadas para una nota, es decir, no puede haber notas mayores a 10 ni inferiores a 0. Además no se aceptan caracteres alfanuméricos, es decir, letras, ya que solamente en las notas se puede ingresar números con dos decimales. Para ello vamos a seleccionar únicamente los campos de datos que están contenidos desde la celda B5 hasta la celda F9 y a continuación vamos a seleccionar la opción datos del menú desplegable superior y a continuación la opción validez. La ventana de validez lo que me permite es unificar los criterios o evaluar los criterios de acción dentro de una tabla para de acuerdo a ellos ir permitiendo o no el ingreso de datos. La primera pestaña en donde ustedes se fijan que dice criterios tendrá un valor que corresponde a todos los valores. Si desplegamos el listado desplegable podemos darnos cuenta que aquí podría yo ingresar todos los valores que permite caracteres alfanuméricos, únicamente números enteros, únicamente números decimales, únicamente fechas, solo horas, intervalos, listas o longitudes de texto. Para el caso de este ejemplo utilizaremos decimales. Y en datos especificaremos cuál es el rango en donde deberían estar contenidos los números. Es decir, un intervalo válido donde el mínimo es 0.00 y el máximo es 10.00, es decir, precisión de dos decimales. La siguiente ventana tiene que ver con la ayuda de la entrada. La ayuda de entrada es nada más que una pequeña ventana de texto, una pequeña ventana de texto que se va a desplegar una vez que las personas naveguen sobre las celdas que contienen la información. Esta ventana es completamente opcional y se activa únicamente cuando ustedes marcan el cuadro de validación que dice mostrar ayuda de texto sobre la selección de una celda. En este panel del medio podemos insertar tanto el título de la ventana, por ejemplo voy a poner ayuda y un contenido de la ventana. Por ejemplo, se debe ingresar únicamente valores numéricos entre 0 y 10. Por el momento voy a dar clic en aceptar, luego volveremos a esta ventana. Nada más para que ustedes se fijen qué es lo que ha sucedido con el espacio de datos que modificamos hace un momento. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo navego sobre uno de estos datos, la ventana de ayuda se desplegará. Esta ventana puede ser especificada ya sea para un rango como para una celda en específico. La ventana, si ustedes se dan cuenta, entorpece algo la navegación, por lo que voy a desactivarla utilizando la misma opción. Marco el rango sobre el cual quiero desactivar y vuelvo a la opción datos y validez de mi menú. Por el momento voy a desmarcar esta opción para desactivar la ventana de entrada. Y finalmente, lo más interesante es la pestaña de mensaje de error. Es decir, una vez que se produzca o que se introduzca un error dentro del campo sobre el cual necesitamos especificar la validez, debemos obtener un error. ¿Qué error? Pues yo especificaría que sea una función detener. Pues la función detener especifica que no se puede ingresar el valor y que se conserve en cero o en el valor anterior. Los campos, títulos y mensaje de error corresponden al mensaje de error que voy a especificar cuando se incumpla la condición. Es decir, yo podía especificar aquí. Por el momento no obtengo valores de error puesto que todos los valores que he ingresado dentro de este campo numérico cumplen con la condición establecida. Pero, ¿qué tal si es que en la celda F7 decido ingresar un valor de 1000? Fíjense que he obtenido una ventana de error que muestra los datos que ingresé dentro de la ventana validez. Al dar clic en aceptar, se van a fijar que la acción específica que era detener el ingreso, se ha cumplido y no he podido modificar el número 7. La validez quedará únicamente activada para el rango de celdas que comprenden la celda B5 a la F9. Con esto hemos culminado la primera parte de la práctica 1.